Tenemos nuestro horno que es especial, buenísima sale la carne. Tenemos parrilla con una carne de la zona que sale buenísima. También tenemos unos platitos especiales para nuestros clientes. Tienen saquitos de setas con huevos de campo. Y también tenemos las albóndigas de jabalí que vienen con una salsita especial que están buenísimas. Muchas gracias.